Viernes primero de marzo, otro gran evento en Control Discotec. ¡Llega! ¡Conjunto a Zavache! Uno, dos y tres, y me das solo un beso. Solo sé que algún día... ¡Conjunto a Zavache! Y yo besaba su boca. ¡Conjunto a Zavache! Yo me enamoré de ti. Además, la nueva corriente de Martín Juárez. ¡Amarrado a tu amor! ¡La nueva corriente! Preventa, veinticinco dólares. Mesas VIP, al ocho diecisiete seis ochenta y tres cuarenta y nueve seis cuatro. Los boletos ya están a la venta. El Mercadito Supermarket de Arlington. Río Bravo Restaurants. Rancho Tacos de Arlington. El taquería en la Torón de Dallas. Y por internet en triple W punto Tiquetón punto com. Mayores informes, al dos catorce siete cincuenta y tres sesenta y dos setenta y tres. Control Discotec. Tres mil doscientos Justice Drive en Arlington, Texas.